Ya nada es lo mismo, me cansé de tu egoísmo, logré salir de tu abismo, lo nuestro mami y a mí me dan lo mismo. Ay, no, me llamé al teléfono, porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame. Porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame, no me importa lo que haga, mucho menos lo que diga, porque ya pa' nuestro amor, baby, yo tengo una amiga que me trata diferente. Cuando tú estás docente, me complace en lo que sea, con eso ya es suficiente. Pero siempre ten en mente que esto no fue de repente, que el que no cuida su amor a la larga se arrepiente. Te trataba tiernamente y pa' hacerte honestamente, el amor que tú reflejas para mí es transparente. Tranquila, no te voy a llamar y si llamas de una yo te voy a pichar. Bebecita, yo no te quiero escuchar. Deme lista, baby, yo te voy a tachar. Porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame. Porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame. Oye, baby, no me llame, no me importa que me ame, eso es lo que dices, pero tú bien sabes que de mi corazón, baby, perdiste la llave. No quiero saber de ti, tu viaje llegó hasta aquí. Ahora te vas a desvestir y tú te vas a arrepentir. Tranquila, no te voy a llamar y si llamas de una yo te voy a pichar. Bebecita, yo no te quiero escuchar. Deme lista, baby, yo te voy a tachar. Porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame. Porque yo no quiero saber de ti, así que a mí no me llame, tampoco me reclame. Para, baby, no sigas llamando, que el teléfono está en modo de avión. De tu avión, otro mami, llame y me doy loco. Esta es la orde. Vimo los heights. Jetson. Llamé al teléfono.